Así está la cosa por el barrio. Le cuento que autoridades desmantelaron una casa de seguridad en donde fueron encontrados 12 inmigrantes indocumentados al sur de Laredo. Y esta es la nota del día. Pero déjeme contarle. De acuerdo a información de la oficina del Condestable del precinto 2 del Condado de Hueve, la casa de seguridad se ubica en el 2020 de la calle Chacón. Todo comenzó cuando un agente encubierto de la patrulla fronteriza, escuche esto por favor, observó que en la intersección de las calles Texas y Market, estaban subiendo personas a una camioneta Dodge Ram Roja. Este vehículo fue interceptado por oficiales del Condestable del precinto 2 en Malinche y Chacón, pero no encontraron a personas indocumentadas dentro del vehículo. Sin embargo, la investigación los llevó hasta la casa de seguridad, donde sí encontraron a los 12 inmigrantes indocumentados. Dos sospechosos fueron detenidos en relación a este caso.